Este día, las unidades médicas de emergencia del 911 de la Comisión Permanente de Contingencias están cumpliendo un año de estar en función. Lamentablemente, su festejo no comenzó de la mejor manera, debido a que en plena mañana, una de sus unidades que iba de emergencia se dio vuelta en la tercera avenida de Comayagüela, porque otro busito le impactó. Nosotros nos cruzamos, veníamos con sirena abierta, veníamos con los estrobos encendidos, incluso un motociclista le hizo parada del busito porque venía muy rápido, el busito igual no hizo la parada, no frenó en ningún momento, nos impactó. Si usted se fija en la unidad, el impacto está al costado, casi en la parte de atrás. Al lugar llegó el cuerpo de bomberos y de la Cruz Roja para socorrerlos. Sufieron golpe pero leve, gracias a Dios, y de la otra persona pues se ve que está bien, de ahí pues todo salió bien, gracias a Dios. Gracias a Dios pues ellos salieron ilesos, esperemos que el paciente que trasladaban esté bien, este es el momento de llamar a la reflexión a toda aquella persona que conduce, que respeten las sirenas, que respeten los semáforos, porque nosotros trabajamos para salvar vidas. Canal 6 como un medio de comunicación responsable se trasladó hasta Copeco para poder dialogar sobre la falta de educación y de conciencia que tienen los ciudadanos al no respetar el sonido de las sirenas. Motoristas, a toda la comunidad hondureña que por favor nos den el paso, que nos den el paso, libre circulación en este caso a la ambulancia, cuando la ambulancia lleva las luces y no lleva las sirenas, y eso significa que llevamos un paciente tal vez que no está complicado o retornamos a nuestra base o van a hacer otra situación a llenar combustible, pero en el caso que si ya lleva la sirena, por favor, darle esa vía, porque de repente llevamos un paciente que va complicado y va a un lugar de emergencia. Hay motociclistas, hay taxistas, hay buses, hay vehículos particulares que no permiten el paso que bloquean y que no dan la libre circulación a las ambulancias. Asimismo, el director de la UMED nos señaló que significa cada sonido. Y esta luz significa exactamente que la ambulancia va a base, que la ambulancia va a echar combustible o que la ambulancia lleva a un paciente no complicado, normalmente de noche. Este es un tipo de sirena que va con emergencia y que va directamente con un paciente a un centro asistencial. ¿Eso es otro tipo? ¿Eso qué significa? Igual, significa que se lleva a un paciente complicado, ¿verdad? Entonces necesitamos que se aparte, ¿verdad? Este es igual un senido más como decirle, ok, o te apartas porque te necesito que te apartes. A nivel nacional, las instituciones que cuentan con una ambulancia de emergencia son los bomberos, COPECO, Cruz Roja, Cruz Verde, hospitales públicos y privados, con imágenes de Osvaldo García, Paula Cobos, Noticias 6.